En el programa, el primero, Luis Hernán, nuestro imitador de Yo Soy, a quien le mandamos muchos saludos a la familia. Y la segunda, nuestra querida Amparito Jara, quien nos dejó el día de ayer, a quien le dedicamos este homenaje. Adelante. Amparito, y como sabemos que disfrutabas mucho de este programa, este casting va para ti.